No volver Lejos de tu ciudad se encuentra ese lugar Carretera, playa azul, ahí estarás en Michoacán Hospitalidad del pueblo, gente de buen corazón Cálido sol, viento suave, es la playa del amor Esta paz interior, esta luna del creador Noche de estrella, luna llena, es la vibración de este lugar Ay, qué lindo es Michoacán Ay, qué lindo es Michoacán Ay, qué lindo es Michoacán Sí, señor La escura del campo traigo en mi canto Sierra de nuestro México Noche tropical y un buen material Reggae va a danzar Va a danzar allá Va a danzar allá Ar чтоб no hui Noche tropical y un buen星 Noche tropical y un buen Música 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 Música